Sí, acá se dice mucho la gente que ya quiere el título, la gente quiere el título, me incluyo. Yo siempre lo que digo es que yo quiero en la Copa América que Colombia no participe, sino compita. O sea, compita porque de verdad se haga sentir. Y pues sí, la verdad, está la ilusión. Yo la verdad quiero que Colombia ganen el título, tampoco digo que sea el único candidato, ¿no? Pero sí es verdad que sí tenemos equipo para hacer buena competencia. Bueno, ojo que puedan dar. Yo creo que Colombia tiene una gran selección y creo que puede llegar y creo que es la infravalorada. Porque todos hablan de Uruguay, Brasil, Argentina, pero nadie habla de Colombia. Y eso me llama la atención, como que es una selección que le falta ahí el toquecito para terminar de ser. Pero bueno, capaz que le falta algún batacazo. Creo que contra España fue algo importante que le pasó a esta selección como para nivelarse contra... Ojo que nosotros le ganamos por penales, ¿eh? En la Copa América 20. No, igual que es muy distinta esa selección a esta, a lo que voy. Que capaz que si le pasa algo como le pasó a Uruguay, que le ganó a Argentina, ahí se le empezaría a destacar más a Colombia. Claro. Y mira que con esa selección del 2021 de la Copa América, o sea, no eran malos jugadores, pero yo no sentía como esa sensación de que fuéramos a ganar. O sea, estábamos en semifinales, pero yo decía, si pasamos, tocaba a Brasil. La verdad, en ese momento no sentía como que Colombia le pudiera competir a Brasil. La Copa América 20.